Para Pokémon Espada y Pokémon Escudo Que ese sí que sí va a estar en el canal Y lo vais a comprar Y luego, por último, ¿vale? Quería hablar, porque también he estado leyendo Por Twitter, de que quizás saquen algún trailer Del nuevo Inazuma Eleven ¿Sabéis qué? Me tenéis bastante... Voy a quitar la... El este... Me tenéis bastante Rabio, por así decirlo Porque me considero fan de Inazuma Eleven No es que me considere... No me considero fan Del anime de Inazuma Eleven, porque nunca lo he visto Pero sí me considero fan De los Inazuma Eleven Go! ¿Sabéis que he jugado Al Inazuma Eleven Go 1? Lo tenéis en el canal Entero, el Go 2, el Cron Stones También enterísimo, me parecen Grandes juegos, además lo desarrolla Level 5, que es una desarrolladora de JRPGs hiper buena Y este no tiene nada de mala pinta, ¿vale? Este juego sale para Nintendo Switch y sale Para la Play 4, y tengo bastantes Ganas, no por el gameplay, ¿vale? Porque el gameplay Al fin y al cabo es... Es parecido Entre comillas, ¿vale? O es la misma estética No es la misma estética, porque gráficamente es mejor, evidentemente Pero es más o menos igual que el de la... El de la 3DS, pero tengo ganas de verlo No solamente en los estadios De fútbol, no solamente en los partidos Sino que quiero ver la historia, cómo va a ser de largo Si va a ser igual, o va a ser más o menos igual Que el Inazuma Eleven Go, que La historia es espectacular, me parece Increíble, sí que es verdad que sigue la historia Del anime, pero yo como no sigo el anime Pues era como una historia completamente nueva para mí Y la verdad es que los disfruté de una maldita probabilidad Este juego lleva en desarrollo como dos años O tres años, y al final no sale Creo que hay un montón de problemas No sé si saldrá al final primero en Japón Y luego en Europa, y lo traducen al español O va a salir mundialmente No tengo ni idea, desde luego No ha salido, que yo sepa No ha salido en Japón Y veremos a ver si termina saliendo Pero mira, ahí está Y me cago en la cona Tengo un hype bastante grande, sinceramente lo digo Y ojalá salga pronto Ojalá mañana haya trailer Pero no lo creo, ¿vale? No lo creo porque es un juego Que también sale en la Play 4, ¿vale? Y no es una first party, ¿vale? No es exclusivo de la Nintendo Switch Sino que es una third party Y todos los juegos que no son lanzamiento mundial Los meten siempre O nunca los meten, mejor dicho En los Nintendo Direct Que los Nintendo Direct, sabéis que son internacionales Son de lanzamientos mundiales Entonces, pues como que Básicamente, no lo esperéis Pero si sale, pues la verdad es que me llevaré Una gran, una gran, gran sorpresa Pues ya está, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado